Hola, buenos días. Estamos tomando desayuno. La Katy hizo paltita con un pan tostado, café, café de día. Estamos viendo la tele. La Katy se está bañando y yo le grabo para que ustedes tengan el buenos días inicial de este día, viernes 4 de diciembre, cuando son las 8.29 de la mañana. Así que nos vemos más tardecito. ¡Hasta luego! ¡Hola! Romy saluda. ¡Hola! Sí, Romy saluda. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué querías buscar? No, no dormí. Mi segundo cargador, ¿te lo llevaste? No, no te amas. ¿Y el cosito no? No, el mío es así. ¿Tú lo tienes en la casa, no sabes? No sé, tampoco. Sí, acabo de almuerzo. ¿Sí? ¿Qué comiste? Eh... Asado de gallo con papel. ¡Qué rico! Sí. Hoy voy saliendo a dentista, iba a decir, a loculista, y en realidad estoy súper atrasada y quería llevarme estos paquetes a tour bus, pero en este tour bus del centro no me... no me dejan mandar, solamente como paquetes con papel burbuja adentro, porque dicen que es muy débil, que no sé qué es el show. Y en el de Amor Plaza del Trébol me dejan, pero... si no me dejan acá, voy a intentar llevarlo igual, y si no me dejan voy a llevarlo a Amor Plaza del Trébol hoy día, porque les quiero mandar hoy para no tener como paquete acumulado. Y ahora me quedan como 15 minutos para llegar y se combina como 6 y 7 cuadras, así que ¡ah! me voy. Y después les cuento cómo me fue, a ver si puedo sacar la receta para sacar luego los lentes de contacto, los próximos que me tocan. Así que eso, nos vemos. Y llegué de loculista y me fue bien. Y les voy a mostrar que pasé a Pina Store y me compré esta caja. ¿Qué ven aquí? ¡Uh! Demasiado bella. Y la compré como para tener organizadas las cintitas del planner, los stickers y ese tipo de cosas. Y también me traje este sticker que me pareció súper bello, porque tiene como carterita y todo lo que nos gusta a nosotros. Labial, emalte, no sé, me encanta. Este costaba mil pesos y esta salía 7,990. Así que cualquier cosa le pueden hablar a la Cami de Pina Store. Esta también estaba en rosada. Yo moría, no sé si traerme la rosada o la verdemente, pero al final ya verdemente elegí. ¡Hola! ¡Oh! Está siendo un calor, pero terrible. Una cosa que muero. Ahí les voy a mostrar que había andado con mis aras de usa accesorios. ¡Uh! Me encantan. Verdad que muchas gracias por los regalitos, me encantaron. Y bueno, obviamente andaré yendo a mi carcasa forever todo el rato. De sandía que la encuentro preciosa. Y ahora estaba planeando irme. No alcanzé el gimnasio porque ya son las 7 y media o las 8 o algo así. ¡Ah! Estoy muy cansada. He hecho hartas cosas hoy día, pero hice todos los pedidos que tenía que hacer. Me falta solamente el pedido de los EOS que me falta pagar. Y estoy lista. Así que ya tengo mi cartera lista. Tengo que llevarme esta bolsa, que son las cosas que compré en Pina. Y tengo que llevarme esta caja de maquillaje, que es con la caja que maquillo habitualmente las niñas que me piden maquillaje de gala o maquillaje para un matrimonio y esas cosas. Y voy a maquillar mañana a la Cata, la hermana del Pino. Así que probablemente ustedes vean cómo va a quedar y todo eso. No sé qué color es el vestido, no sé nada. Lo único que sé es que mañana la maquillo creo que a las 4 o 5. Así que por eso me la llevo ahora, como ya me la confirmaron. Bueno, yo creo que voy a... Como es la Cata, yo creo que voy a complementar con algunas cosas mías que tengo en la casa. Así que bien igual voy a llevar ahí las paletas como voy en auto porque me queda cerca. Entonces ahí voy a echar algunas cosas. Y sigo con mi alergia heavy, heavy como en esta parte. Y aquí es como... Yo creo que es porque no me saqué el maquillaje, pero ya no me queda casi nada maquillaje en verdad. Porque todo me lo he sacado y tengo como... ¿Cómo se llama esto? Como puntitos, no sé cómo se llama. No me pica ni nada, pero... ¿Sarpullido? Como salpullido, como eso lo tengo. Así que ya me voy a ir, estoy lista, por fin. Voy a ir al supermercado ahora porque me faltan manzanas. Quiero llevarme una manzana. Aquí ando trayendo una, pero eso me la voy a llevar para la casa de abuela. Una manzana pequeña de amor. Y... Eso, me voy. Ya es listo porque para poder terminar todo... Oh, my goodness. Me están llegando buenos mensajes. Ya. ¡Nos vemos! ¡Chao! Miren lo que me llegó de Maybelline. Me llegaron nuevas color tattoo, nuevos lápices, por el lanzamiento. Me voy a tirar la mano. Estos son unos lápices que son como... A ver, se los muestro. Así. Son nuevos. Y... Creo que son dos máscaras de pestaña. Tres esmaltes que yo amé porque viene uno que es como un top coat de gel. Este. Este dice peel off. Y este dice... Todo en uno. Eh... Vienen nuevos colores de color tattoo para que puedan encontrarlo. Ahora... ¡Por fin llegaron! Nuevos. Esto que no sé lo que es todavía. Brillos labiales. Acá. Así que voy a hacer la fotito de Instagram ahora. Miren lo que voy a comer. Son habas con cebolla. Y este es poroto verde. ¡Oh, me encanta! ¡Oh, my goodness! Cuando vi que mi mamá tenía, fue como... ¡Oh, por qué me hacen esto! Creo que voy a tener que limpiar mi pieza porque está la en barra. Pues les quería mostrar. Estaba organizándolo de mi planner. Hay mi cuenta roto. Acá está el planner. Y tengo acá unas cintas. Que son esas. Después tengo una agenda de Pina Store. Y aquí les voy a mostrar en el video más adelante porque lo voy a grabar mañana. Probablemente. Y esta cajita es la que compré hoy día en Pina. Y acá tengo el estuche con... Ay, mi perro ladra mucho. Están todos los perros ladrando gusto ahora. Eh... ¿Cómo se llama esto? Eh... ¡Ay! No recuerdo. ¡Ah! Esto es de la Kawaii Box. Y aquí este es lo que no me... O sea, lo que me sobraba en realidad. Porque son estas agenditas chiquititas. Estas que son una... Bueno, Watches tape pero chiquitito. Esto lo puse ahí porque no me caí en ninguna otra parte. Aquí puse todo lo que era lápices. A ver, denme un segundo. Ahí sí. Acá puse todo lo que era lápices. Una cinta. Corrector. Bueno, todas estas cosas las van a ver en el video que voy a grabar mañana. Probablemente. Y en esto. Que está aquí. Que también lo compré. O sea, este me lo regaló la Kami. No, este lo compré. El resto me lo regaló la Kami. Bueno, pero también es de Pina Store. Y se abre así. Y esto se tira hacia abajo. Bueno, es que con una mano es re complicado. Pero ahí se abre por secciones. Entonces, en la primera sección. Bueno, esto se ve así. En la primera sección tengo puro post-it. Con formita de... ¿Cómo se llama esto? Conejos. Unos que son básicos. Etc. En la segunda, aquí. En el segundo que viene. Son puros stickers. De planner y esas cosas. Eso. Bueno, o sea. Que yo no utilizo para planner. Y el de acá. Tengo como todas las impresiones que he hecho. De los stickers que recorto. Que son como temas enteros. Y así. Entonces esto. Después lo subo. Ahí. Y lo engancho. Ahí. No puedo con una mano todo más difícil. Pero sí. Ahí. ¿No? Sí. Entonces queda como al final una carpeta donde tengo todo. Porque es mucho más ordenado así. Y. So. Aquí. Puse. Mi watches tape. Que tengo estos. Que son todos como medio girly. Porque a mí me encantan. Y tengo otros que son de tela. Pero no sé dónde están. No me acuerdo. Tengo un bolso ahí. Como de manualidad. Y que lo fui comprando hace como mucho tiempo. Entonces yo creo que están ahí. Y. Bueno. Aquí tengo de varias tiendas. Tengo el Jumbo. Lapis Lope. Estas son del Jumbo me parece. Estas son de Casa Idea. Eh. Estas son de. No recuerdo bien en realidad. De. Se me dan los nombres de las tiendas. Lo siento. Lapis Lope. Le dije. Sí. Tengo estas otras que también creo que son Lapis Lope. Y las tengo en esta cajita de aquí. Para que estén ordenaditas. Y la de acá. Esta la encontré como en una galería. Acá en Concepción. Que. Son como unos scotch. Transparentes. Porque tienen diseño. Entonces el diseño que deja es este. Compré ese. Y compré este otro. Que es así. Tiene pajarillos. Eh. Estas son colas de tela que les contaba yo. Que no se puede escribir encima me parece. Pero tengo más. Tengo muchas de estas. Pero que las pedí así como. Venían. El vendedor te daba como random. Así como muchos colores. Entonces tengo verde, celeste y todo. Pero no sé dónde están. Pero cuando las encuentre van a ir aquí también. Así que ahí está organizando todo esto. Para poder grabar el video mañana. Del planner. Oli. Yo sé que se ve un poco más oscuro de lo normal. El problema es que. Se me quemó la luz que tenía la ampolleta. Eh. Que era como una ampolleta blanca. Voy a tener que comprar otra. Porque de verdad esta no me va a gustar. Y ayer le pusimos otra con Franco. Que era como media amarilla. Y no me gustaba para nada. Entonces. Mi mamá me dice. Pero cámbiala. Tengo otra. Y no sé qué. Ahorra energía. La puse y es igual de amarilla. Y yo como que. Quedó igual. Qué onda. La cosa es que. Me veo full amarilla con esta luz. Y me carga. No me gusta. Pero filo. Ahora. Voy a preparar como la semana. El fin de semana en realidad. Como que organizarlo bien. Porque mañana tengo. Peluquería. Tengo que maquillar a la hermana de la. De Pino. Y. Qué más. Todo cumpleaños de la mamá de Franco. Pero eso es la tarde y noche. Porque yo creo que me hubiera quedado ya. Así que. Esas tres cosas. Bueno. Antes de irme para la casa de la mamá de Franco. O sea. Para la casa de Franco. Tengo que pasar a comprar al mall. Así que. Mañana es un día largo. Y. Pretendía. Eh. Grabar. Pero yo no sé. Si en algún momento del día. Me. Es que quiero ir temprano a la peluquería. Esa es la idea. Ir como a las 10 o 11 de la mañana. Bueno. Apenas habrá. Ir. Y después. Volver a almorzar. Y tratar de grabar lo del planner. Y el domingo. Intentar grabar como un video de navidad o algo así. Porque. En verdad estoy atrasada. Es como que. Wack. Así que. Tengo que grabar los regalos del. Showroom igual. Así que voy a intentar hacer todo el fin de semana. Para poder. Terminar con varias cositas. Y ahora liberé un video. Así que se los tengo que mandar como a lo. A los que me enviaron la plancha. Entonces tengo que enviarle el video. Así como que. Gracias. Aquí está el video. Y no sé qué. Así que eso. Me voy a despedir de acá. Porque estoy muerta de sueño. Y son como las. 11 y media de la noche. Y a mí me falta terminar de editar esto. Y dejarlo subiendo por mañana. Así que lo voy a dejar como ultra listo. Para mañana ni siquiera preocuparme de liberar el video. O sea. Así como que programo y todo. Así que nada. Les mando un beso. Muchas gracias por todo el apoyo de siempre. 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 Y Franco no está ahora. Porque anda en el cumpleaños de su amigo. Así que anda. Bueno. Él tiene un grupito como yo les decía antes. Y son como siete. Y entonces. Cada vez que está uno de cumpleaños. Entonces van todos a la casa. Así que está el cumpleaños de Alexander ahora. Y van todos por allá. Así que lo encuentro. Bacán lo que hacen. No sé. Como que son súper amigos. Y todo eso. Y me gusta. Me gusta que tenga ese grupo de amigos. Porque. Como que se apoyan harto entre todo. Y. Bacán. Así que eso. Voy a terminar de editar. Y nos vemos en el siguiente vlog. Chau.